Música El pueblo ya votó y a la mierda los mandó, dicen por acá, decimos. Música Música Bueno, este es el ambiente que se vive acá, en la plaza central, en el parque central, en la plaza de las niñas, en la ciudad de Guatemala. Vemos personas de todas las edades y seguramente de todos los estratos sociales también. Música Y otra vez, se deja venir la lluvia. Música Pero algunas personas se oponen, se oponen, porque es un himno colonial, dice, o postcolonial. Así que tenemos una música que nos va a decir el himno nacional. Música Bien, como dijo la compañera, ahí sí que estamos en septiembre, no hay mucho que celebrar y si lucho por defender, como es la ciudadanía, la democracia, nuestro voto. Dos millones votamos diciendo que Arébano es el presidente para el vicepresidente. Música 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 por el pueblo, no son gratos, y también los decimos fuera, 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 fuera Bermúdez, ¡Fuera Chile! ¡Primero pueblo del pueblo de la libertad! ¡Fuera el juez, el séptimo, el pueblo de Guana! ¡Fuera! ¡Fuera corruptos! Nosotros somos el pueblo y decidimos, nuestro rojo no está en juego, es un hecho y se tiene que respetar. Nosotros somos el pueblo y decidimos que podemos hacer un cambio en nuestro país, así que se respeta. Nosotros no nos elegimos, en cambio al partido que dice así, podemos que nos dejen trabajar, así que vamos a faltar el dinero, pero recordemos eso también. Recordemos que es el respeto de la ciudadanía y la negociación. Así que, compañeros y compañeras de las revolucionarias, ponemos un momento y si quieren cantar el hilo, lo vamos a cantar ahorita. ¿Sí? ¡A todo tu amor! Estamos listos y listos a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!